Hola gente bonita, en este video nos vamos para el Jondipo a comprar la malla semisombra que necesito para mis plantas de interior. En un video anterior yo les pregunté si querían acompañarme y muchos comentarios me dijeron que sí. Ahora sí, vamos al Jondipo y después me acompañarán a instalar esa malla. Acompáñame hasta el final de este video. Este jardín está dedicado a mi abuelita Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que amaba la jardinería. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Blanquita, saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de jardinería. Si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida y me encantaría que te suscribieras al canal y que activaras esa campanita para que me acompañes en todo lo que haga. Y si estás suscrito, muchísimas gracias por el apoyo. En esta ocasión nos vamos para el Jondipo, amigos. Vamos a comprar, a buscar la malla que necesito para proteger mis plantas de interior o plantas de semisombra, plantas tropicales que tengo en una nueva sección de mi jardín. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando, abajo te dejo en el primer comentario algún video o dos videos de un proyecto que hice donde lo transformé de área de suculentas a plantas tropicales. Y ya se vino el verano. Bueno, estamos todavía entrando a la primavera, ¿verdad, Mar? Entonces, ya el sol está bastante fuerte y es necesario esa malla. Les dejé en un video si querían acompañarme y hubieron muchos comentarios y me dijeron, sí, vámonos para el Jondipo. Así que esto se va a tratar en el video. Acompáñame hasta el final. Y bueno, gente bonita, les cuento que llegamos al Jondipo. Les voy a dar una miradita, que echen un taquito de ojo con tantas bellas plantas que hay acá. En lo que vamos a buscar, pues, nuestra malla. Miren qué bonitas están estas plantas. Todas estas plantas que están acá son plantas de sol. Miren qué preciosos. Todo es una belleza. Pero estas plantas son de temporada. Al pasar la primavera, pues, se mueren y después vuelven a nacer. Algunas que tienen bulbo, pues, vuelven a nacer. Otras, pues, ya no. Miren qué bonita. Esta es una rosemary o lavanda. Es lavanda. Se parece con el rosemary. Vamos a ver, amigos, cuánto de sol filtra. Y si nos conviene porque esta creo que es mucho más pequeña. Está en 56, 57 dólares. Dice mi esposo que no dice la cantidad. No dice la cantidad de sol, pero aquí dice que bloquea el sol y el calor. Esta está a 49, 50 dólares, pero es como beige. Y las medidas son estas. Esta está más barata, pero es poco más pequeña. Y también están estas otras, miren. Está mucho más cómodas. 30 dólares. Vamos a ver si va de acuerdo con las medidas que nosotros necesitamos. Ok, amigos, entonces nos vamos a llevar este. Cuesta 35 dólares más taxi. Dice que es de 8 por 12 y es beige. Pero bueno, no importa. El color es lo de menos. Lo que me interesa es que me tape mis plantitas. Y aquí mismo también llevamos la tierra que utilizo para mis suculentas. Esta tierra la utilizo para cualquier tipo de planta. Ya sea suculentas, plantas de interior. Y aquí enfrente tengo esta otra. Esta también la utilizo y la combino con esa tierra. Esta es Spamon Muscot o Turba. Es muy económica. Está costando 13 dólares más tax. Pero trae como 80 y algo de libras. 85 libras. Trae muchísimo. Así que esta es la que yo utilizo. Por el momento tengo. Así que nos vamos a llevar. Miren qué belleza. Y este es el área de las suculentas, amigos. Miren qué bonita está. Tiene muchos, pero muchos diferentes tipos de suculentas. Miren qué belleza. Miren qué lindo. Todo hermoso, hermoso. Miren los cactus están súper grandes. Miren aquí arriba hay collar de gotas de lluvia. Miren todo muy lindo. Y de este lado pues hay más arreglos de suculentas. Wow, todo está muy precioso. En la parte de arriba hay muchas más suculentas. Miren. Miren qué lindos estos yoniums. Todo está precioso. Miren. Uno se da un burrito. Todo está bellísimo. Les cuento que por allá está el esposo ya esperándome. Ya listas para pagar. Así que amigos, nos vamos porque tenemos todavía más trabajo que hacer en la casa. Y antes de irme, amigos, les muestro la parte de afuera. Miren qué belleza de plantas las que hay. Miren qué hermosura. En esta excepción está todo lo de frutas, vegetales. Miren. Plantas de fresa. Y bueno, vamos avanzando porque el esposo allá va. Y pues tenemos trabajo que ir a hacer. Ok, amigos. Les cuento que llegamos de camino a casa. Y el precio de la malla es totalmente diferente al que vimos. No nos percatamos que no estaba correcto. Decía 30 y algo, me parece. Y al final nos salió en $54.73 dólares. Miren. Miren. Aquí está el precio. $55 dólares aproximadamente. Así que. Todo nos tocó pagar un poquito más. Pero vale la pena cuidar, invertir en nuestras plantitas. Ahora sí, continuamos. Ok, gente bonita. Ya venimos. Ya estamos aquí. Y al final esta fue la que compramos. Y pues como les explicaba, salió un poquito más cara. Dice que acá ya trae sus, sus, las cositas pues donde se va a acomodar. Y manos a la obra. Acá la estamos abriendo. Me gusta porque ya trae sus, también su, ¿cómo se dice? Su cordele, sus sogas. Pues para irla amarrando. Miren. Se me hace muy fuerte. Y bueno. Acá no dice cuánto de sol filtra. Pero sí dice que es para bloquear el sol y el calor. Ok. Y vamos a hacerle pues un nudito. Acá. Después vamos a hacer acá. Muy fuerte. Y después pues lo metemos de este lado. Bien. Y así tenemos creo que mucho espacio, ¿no? Bien. Y así tenemos quindi. Gracias por ver el video. 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 No me tapa esta parte y esto es lo que pues en sí más me interesa cubrir. Gracias por ver el video. A mi esposo le va a tocar volverlo a acomodar pues para tratar de cubrir estas plantas que están de este lado. Gracias por ver el video. 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 Déjenme decirles fue un reto de tres horas. Quitar, poner, quitar, poner, quitar. Medio grabé y acorté el video para no hacerlo tan largo. No fue fácil. Pero al final gracias por ver el video. Así. Así. Déjate mi recomendable para que se te haga mucho más fácil. Es que te fijes que la malla sea recta. Porque esta era así como algo curviosa de las puntas. Ahorita se las voy a mostrar cómo me quedó. Y bueno, también antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial hasta Torrens, California. Para mi hermosa señora María Rodríguez. Ella está cumpliendo 67 el día de ayer, domingo. No pude subir este video porque pues ayer pusimos esta malla con mi esposo. Se me hizo imposible digitarlo. Yo lo quería subir el día domingo, pero no pude. Se me hizo imposible. Así que lo estoy subiendo hasta ahora lunes. Y bueno, feliz cumpleaños. Espero que se la haya pasado muy bonito. Que haya disfrutado en grande su cumpleaños. Que Dios la bendiga cada día de su vida. Que vengan bendiciones, que venga salud. Y que se la haya pasado muy bien. Happy birthday. Feliz cumpleaños, mi querida señora María Rodríguez. Muchas gracias por siempre estar pendiente de mis videos. Siempre estar comentando. No la conozco físicamente, pero sí a través de las redes sociales, de YouTube. Así que happy birthday y espero algún día conocerla. Y bueno amigos, también les despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme al Jondipo. Gracias por todas estas, 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 estas personas. Que me dijeron, Blanqui, hace ese video. Queremos ir contigo al Jondipo. Y bueno, como ustedes me lo pidieron. Aquí está el video. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Ah, pero si no te has suscrito al canal. Ándale, suscríbete. Y activa esa campanita. Para que me puedas acompañar en todo lo que haga. Y si ya estás suscrita, muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Que Dios nos bendiga. Y que la misericordia de Dios esté con todos nosotros donde quiera que andemos. Que tengan una semana muy bendecida y muy productiva. Hasta pronto. Bye, bye. Y bueno amigos, este es el resultado final. Gracias a Dios me pudo quedar bastante recta como yo la quería. No fue fácil, pero lo logramos. Y sí, va a cubrirme mucho toda esta parte de mis plantitas. Tuvimos que hacer malabares para poder lograr el propósito. Y acá, como las plantitas están abajo, pues cubre bastante. Así que este ha sido el resultado final. Acá hicimos algunos agujeros. Si se fijan por acá, para poder pasar esas guías que tenemos para colgar las plantitas. Miren, no fueron muy grandes. No los cortamos, solamente mi esposo introdujo la tijera. Así, arriba y ya se hizo el agujero. Y también el de la luz. Se mira muy bien. Creo que quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. Miren. Ahora sí amigos, bye, bye. Catalina Canizales de Ventura, 1930-2020. Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas. Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella. Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!